Laotze es el supuesto fundador del taoísmo, y digo supuesto porque no solo existen dudas de si fue él quien ideó esta filosofía o si pretendía que se convirtiese en una religión, sino porque también hay dudas de si se trató de una sola persona o de varias, o si de hecho existió siquiera. En general hay dos formas de contar la historia de laotze, como figura histórica, tanto si existió como si no, y como deidad, porque sí, a este filósofo chino eventualmente la tradición lo convirtió en un dios, y no en uno cualquiera, sino prácticamente en un dios de dioses. Por si fuera poco hay muchas variantes del mito, así que lo que haremos hoy, como siempre, será contar la versión más neutra y completa posible sobre su historia mitológica tratando de conciliar todas las versiones, y después te hablaré sobre la supuesta figura histórica que inspiró dicho mito. Sin más preámbulo, veamos la historia completa de laotze. En el principio, no había nada. Solo estaba el vacío, o como es llamado en la mitología taoísta, el Gu-ji. Entonces el Tao, que es la esencia primordial del universo, produjo el Uno, el simple concepto de la unidad. Al existir el Uno, ya no existía la nada, pues ahora había algo. De modo que el Gu-ji, la nada, pasó por tanto a llamarse Tai-ji, que significa la Gran Polaridad. Así era porque en esta unidad se arremolinaban las fuerzas de los polos opuestos del yin y el yang, provocando de esta manera un caos primordial, llamado el Hun-dun. En este momento de pre-creación, cuando el universo todavía era una única cosa, en donde estaba contenido todo el desorden, se manifestó de entredicho caos, el primer ser del universo. Yuan Shi. Yuan Shi Tianzun, cuyo nombre significa Venerable Cereste, del comienzo original, fue el primer ser y la primera deidad que jamás existió. Existió antes de que se formara cualquiera de las otras cosas que hay en el universo, creándose a sí mismo a partir de la más pura energía primordial. Cuando nació, Yuan Shi comenzó a darle sustancia a todas las cosas y supervisó la fase más temprana de la creación del universo. De hecho, más que ser un dios convencional, Yuan Shi es una representación del principio de todo ser. De él surgieron todas las cosas. Es eterno, ilimitado y sin forma. Terminado esto, Yuan Shi Tianzun hizo que se manifestara una segunda forma de sí mismo, otra deidad llamada Lin Bao Tianzun, el Venerable Celeste del Tesoro Sublime. Lin Bao separó por fin el yin del yang, lo claro de lo turbio, y clasificó todos los elementos del universo en su lugar correspondiente, ordenando así el mundo tal y como lo conocemos. En este momento del principio de los tiempos, ya empezaron a surgir las primeras figuras divinas emanadas de esa energía cósmica en movimiento. Aunque todavía no eran dioses como tal, sino más bien seres inmortales que más adelante alcanzarían el estatus de dioses de distintas maneras. Y ya en la fase final de la creación, Lin Bao Tianzun hizo que se manifestara la tercera forma de sí mismo, la tercera deidad de esta trinidad que se llamaba Daode Tianzun, el Venerable Celeste del Tao y su virtud. Daode se ocupó de traer la civilización y predicar las leyes del universo a todos los seres vivientes. Leyes que por aquel entonces aprendieron los inmortales y que millones de años más adelante transmitirían a los humanos. De hecho, cuando surgieron los humanos una infinidad de años después, Daode se manifestaría entre ellos en una forma humana, que sería Lao Tse, el fundador del taoísmo. Terminada la creación del universo, Yuan Shi, Lin Bao y Daode fueron conocidos como los Shang Qing, los tres puros, la divina trinidad que dio origen al universo, los cuales son tres, pero también son uno solo, al mismo tiempo. Después de esta tarea, los tres puros se retiraron al cielo. No al cielo en el que habitarían más adelante los dioses, sino a otro más elevado aún. Algo así como una dimensión más allá de la propia realidad. Y desde allí, Yuan Shi se encargó de administrar todo cuanto concernía al mundo celestial. Como los tres puros son manifestaciones de energía celestial primordial, carecen de una forma concreta. Pero para ilustrarlos, a menudo se los retrata como deidades ancianas, vestidas con los tres colores básicos de los que se originaron todos los demás colores según la tradición china. Azul para Yuan Shi, rojo para Lin Bao y amarillo o verde para Daode. Cada uno de los tres puros representa tanto a una deidad como un cielo. A estos cielos se los considera, por así decir y para entendernos, dimensiones que están más allá de toda realidad. Es decir, que no serían los cielos en los que habitarían los demás dioses chinos, sino que se trataría de estancias más elevadas aún. De este modo, las deidades taoístas siguen la siguiente jerarquía. En el cielo llamado Yu Qing, el cielo de la pureza de Jade, el estadio más elevado de todo el cosmos, gobierna Yuan Shi. Bajo este se encuentra el cielo Shang Qing, el cielo de la alta pureza, gobernado por Lin Bao. Inmediatamente después, estaría el cielo Tai Qing, el cielo de la pureza suprema, gobernado por Daode. Ellos tres serían los San Qing, las tres manifestaciones más puras del Tao. Y sus tres cielos se hallarían apartados del resto de la creación. De ellos emanaría todo lo demás y serían prácticamente inaccesibles incluso para los dioses. Justo por debajo de los San Qing estarían los Si Yu, los cuatro soberanos. Ellos serían los dioses más poderosos y los encargados de gobernar a los demás dioses y de regir todo el cosmos en lugar de los San Qing. Estos cuatro soberanos son, en primer lugar, el emperador de Jade, gobernante de todos los dioses, y después sus tres principales ministros. Pero al ser tan vastas las regiones y competencias del cosmos, estos cuatro ministros tienen tantas tareas y dominios que se los llama emperadores también. Lo que convertiría al emperador de Jade en algo así como el emperador de emperadores. Y eso que por encima de él todavía tendría a los tres puros. Lo que ya nos puede dar una idea del inmenso poder de estos. El último de los tres es Daode Tianzong, que se traduce como venerable celestial del camino y su virtud. Lo más interesante es que según el mito, el filósofo legendario Lao Tse es la encarnación humana de Daode, y es el más sabio de los tres puros y quien debería haber sido el principal de los tres, pero que por humildad prefirió no tomar el primer lugar en la triada. A pesar de que quedó en el puesto más bajo, Daode es el más mencionado en los textos taoístas, y es el que más se inmiscuye en los asuntos terrenales. Esto es así porque Daode hizo suya la misión de difundir las enseñanzas del Tao ya no entre los dioses, sino entre todas las criaturas del universo, humanos incluidos. Para ello decidió reencarnarse una y otra vez en distintos avatares. Cuando se manifestó en el primero de ellos, preguntó a Yuan Shi si no podría hacer algo para que las gentes de todo el cosmos dejaran de sufrir y participaran de la luz del Tao. Yuan Shi entonces le respondió que para eso había nacido él precisamente. Yuan Shi se transformó en un niño pequeño, y entonces le dijo a Daode, tú eres mi chi, y yo soy tus raíces. Lo que sé yo, lo sabes tú. Daode se reencarnó hasta 13 veces a lo largo de los milenios, hasta que llegó el año 603 antes de Cristo, o para los chinos el tercer año del rey Ding de la dinastía Zhou. Este sería el año en el que Daode vendría al mundo con su última reencarnación conocida, Lao Tse. Su madre se llamaba según una tradición u otra, Shuang Miao Junu o Zen Miao Junu. Una noche, Junu vio un meteorito recorrer el cielo, y supo instintivamente que esa noche quedaría preñada. Y en efecto, al caer dormida, una bola de fuego entró por su boca, y así concibió en su vientre de forma inmaculada al que sería su hijo, Lao Tse. Pero este parto sería aún más extraño. Para empezar, no lo gestó durante nueve meses, sino durante 62 años. Y finalmente, cuando lo dio a luz a la sombra de un ciruelo, no lo parió de forma convencional, sino que lo hizo a través de su axila izquierda. Así, Lao Tse, la última reencarnación de Daode, nació siendo un adulto con barba gris y lóbulos largos en las orejas, que son un símbolo de sabiduría. No se sabe nada sobre qué fue de su madre, ni tampoco sobre su infancia, entre comillas. Pero sí se cuenta que no se llamó originalmente Lao Tse. Ese no era su nombre, sino un título honorífico que se traduce literalmente como sabio anciano. Su nombre de nacimiento fue, según una tradición u otra, Dan Li o Er Li. No se sabe cuántos años pasaron desde su nacimiento hasta que volvemos a saber de él, pero eventualmente se convirtió en el guardián de los archivos de la corte de Zhou, y esto le permitió libre acceso a las obras del emperador amarillo y al resto de conocimientos de la época. Dan Li acumuló conocimientos inhumanamente rápido y con gran maestría, hasta que eventualmente se le acabó conociendo por su título honorífico Lao Tse. Él nunca se molestó en establecer una escuela de pensamiento formal, simplemente se dedicó a instruir acerca del Tao y su virtud a todo el que quisiera escucharle y hacerse su discípulo, pues esa había sido su misión durante todas sus reencarnaciones. En algún momento de su vida conoció a Confucio, a quien le dio muchos consejos sobre filosofía y rituales sagrados. Es decir, que según el mito, el propio Confucio fue en cierto modo discípulo de Lao Tse. Además de predicar sobre el Tao por doquier, Lao Tse también tuvo descendencia. No sabemos nada sobre quién fue su pareja, pero sí sabemos sobre sus hijos. En una ocasión escribió un relato sobre la vida de un gran guerrero llamado Zong, que lograba derrotar a todos sus enemigos, pero los deshonraba dejando sus cadáveres al aire para que los devoraran los buitres. Esta historia no era sino la historia de su propio hijo, del cual había sido separado en la infancia. No obstante, Lao Tse estaba muy bien informado de la vida que había estado llevando su hijo. Contaba esta historia durante sus viajes, hasta que un día fue increpado por el propio Zong, y en ese momento Lao Tse le reveló que él era su padre. Zong cayó de rodillas frente a él, y Lao Tse le concienció sobre cómo debía tratar con sumo respeto a sus enemigos caídos, cambiando así para siempre la conducta de su hijo y haciendo que se firmara la paz en el lugar, deteniendo las sucesivas guerras provocadas por la venganza. Lao Tse continuó predicando su sabiduría por todo el reino, hasta que eventualmente se cansó de la decadencia moral de la vida en las ciudades, y decidió retirarse al campo para vivir en soledad como un ermitaño. Así pasó muchas décadas sin que nadie supiera sobre él, hasta que pasados los años, por fin se le vio de nuevo. Lao Tse apareció por un camino de tierra montando sobre un buey. Ese camino le conducía hacia las fronteras del reino. Cuando llegó al control fronterizo, un sentinela llamado Jin Chi le dio el alto. Pero al darse cuenta de que se trataba de Lao Tse, le suplicó que antes de marcharse a tierras extranjeras, dejase por escrito sus enseñanzas para beneficio de los hombres. Y Lao Tse aceptó. En ese mismo puesto fronterizo, Lao Tse recitó de una sentada el Tao Te Ching, las 5.000 palabras que componen la obra fundacional del taoísmo y que contienen de forma críptica todas las enseñanzas de Lao Tse, es decir, las enseñanzas del propio Tao Te. El sentinela Jin Chi quedó tan conmovido por su trabajo que se convirtió en su discípulo durante tres años. Transcurrido ese tiempo, Lao Tse decidió que Jin Chi ya había aprendido lo suficiente de él como para trascender de su propia condición humana y acompañarle al paraíso. Le anunció que desde entonces su nombre había quedado escrito en el reino celestial para convertirse en un inmortal como él. Invocó a los cielos y ordenó que una procesión celestial descendiera para conceder a Jin Chi la inmortalidad. Además, le otorgó numerosos títulos celestiales y se lo llevó en un viaje a través del universo. Cuando terminaron dicho viaje, los dos volvieron a la Tierra como sabios inmortales y partieron por fin a Occidente para terminar de predicar sus enseñanzas antes de ascender al cielo. Lao Tse alcanzó la edad de 990 años antes de terminar su viaje y nadie sabe exactamente a qué lugar de Occidente fue en concreto. Algunos relatos cuentan que partió hacia la India y que fue el maestro de Siddhartha Gautama, es decir, el maestro de Buda. Otros relatos aseguran que el propio Lao Tse era Buda, adoptando otra identidad. E incluso hay tradiciones que relatan que se dirigió al gran king, es decir, al imperio romano. Fuera a donde fuese, tras 990 años en este mundo, Lao Tse decidió que ya había predicado lo suficiente y ascendió a los cielos. Concretamente, se dirigió a su cielo personal, el Tai King, adoptando de nuevo su identidad como Daode, uno de los tres puros. Pasaría el resto de su eternidad aconsejando a los dioses y fabricando para el emperador de Jade las píldoras de la inmortalidad. De forma muy anecdótica, de vez en cuando se manifestaba frente a algún héroe o sabio para aconsejarle. Pero lo más relevante sobre el resto de su historia es que eventualmente llegó a los cielos el rey mono Sung Wukong, quien se internó más allá del palacio celestial del emperador de Jade y llegó hasta el palacio personal de Daode para robar sus píldoras de inmortalidad. Como castigo, Daode lo encerró en la propia olla en la que las preparaba y trató de cocinar vivo en ella a Sung Wukong. La olla de Daode ardía con tanta intensidad que hasta podría haber quemado y consumido a un dios. Pero inexplicablemente Sung Wukong resistió esto y salió de la olla envuelto en furia y dotado de todo el poder que contenía ésta. Ni siquiera el propio Daode había podido contenerle y finalmente tuvo que intervenir Buda en persona para someterlo, lo que contradice por cierto el relato de que Daode fuese Buda, ya que éste estaría incluso más allá que el mismísimo Daode. En cualquier caso, a partir de entonces Daode o Lao Tse continuó con su eterna tarea hasta el fin de los tiempos, interviniendo muy de vez en cuando para aportar consejo a dioses y a mortales. Esa fue la historia mítica de Lao Tse. Ahora veamos su supuesta biografía histórica, la cual ya te adelanto que también es bastante fantasiosa. La primera mención a Lao Tse se encuentra en los registros Shiji del historiador Sima Qian, alrededor del año 100 a.C. Según éstos, nació como Li Er, en el siglo VI a.C. Li es un apellido chino muy común que significa ciruela, y de ahí que la leyenda relacione el nacimiento de Lao Tse con un ciruelo. Concretamente, nació en el pueblo de Kuren, en el estado sureño de Chu, dentro del actual Lu Yi en Henan. Por lo visto fue hijo del censor jefe de la dinastía Zhou, y su madre se llamaba Yi Zhou. Cuando llegó a la adultez, consiguió trabajo como bibliotecario, historiador y astrólogo en la corte real de Zhou. El mismo registro indica que estaba examinando obras de Confucio, lo que sugiere que fue contemporáneo suyo. Aunque hay bastante controversia acerca de esto. Eventualmente decidió abandonar el país de Zhou, y cruzó por un paso fronterizo hacia el oeste. Según el mito, ahí mismo es donde escribió el Tao Te Ching por petición de un centinela. Pero evidentemente, hay muchas afirmaciones y debates sobre la autenticidad y la forma original de este libro. La primera vez que se citó explícitamente el Tao Te Ching fue durante el reinado del emperador Wu de la dinastía Han Occidental, unos 400 años después de su supuesta escritura. Centrándose en este punto, existe la teoría de que el Tao Te Ching fue en realidad una acumulación gradual de los dichos, escritos y conocimientos de varios autores taoístas por mano de numerosos discípulos, y que finalmente fueron recopilados bajo un solo título, como si lo hubiese escrito un solo autor legendario, Lao Tse. Supuestamente, Lao Tse sí que tuvo descendencia, aunque de nuevo desconocemos con quién la tuvo. El hijo de Lao Tse, llamado Zong, se convirtió en oficial del ejército. El hijo de Zong era Zhu. El hijo de Zhu era Gong. Y el tataranieto de Gong, Jie, sirvió al emperador Xiaowen de la dinastía Han. Y ahí comienza a perderse el rastro. Normalmente, para saber en qué época vivió Lao Tse, los historiadores se basan en registros, que pueden referirse a él o no, y en que se menciona su nombre entre las llamadas 100 escuelas. En resumen, las 100 escuelas de pensamiento más importantes de la China antigua. Pero aún así, no es posible determinar la época en la que vivió Lao Tse solo a partir de esto. Y las sociedades académicas no han llegado a una conclusión. De hecho, ni siquiera está claro si Lao Tse fue una persona real, o fueron varias, o fue puramente ficticio. El erudito Liang Quixiao, en el año 1922, argumentó que el Tao Te Ching fue creado probablemente a finales del período de los estados combatientes. Es decir, entre los siglos V y III a.C., en lugar de en el período de primaveras y otoños, del siglo VI al IV a.C. Para ello se basó en varias evidencias. Por ejemplo, que las historias anteriores a ese período que mencionan a Lao Tse son fábulas, y por lo tanto no pueden considerarse hechos. Que las palabras y acciones de Lao Tse en el Tao Te Ching son muy diferentes a lo que sería lo habitual en la atmósfera del período de primaveras y otoños. Además, el escrito usa términos utilizados durante el período de los reinos combatientes, y el texto original tiene la forma de un sutra, que es una característica del período de los estados combatientes, y no en forma de diálogo, como sería habitual en el período de primaveras y otoños. En 1973, unas excavaciones en Mawantui encontraron una serie de manuscritos cuyo contenido demostraba que al menos la versión actual del Tao Te Ching se completó aproximadamente a principios del período Han o algo antes de éste, en el año 200 a.C. o como mucho en el 300 a.C. Puede que hubiera versiones anteriores, pero la que tenemos ahora es de esta época. Hay muchas teorías, pero la mayoría coinciden en que existe una gran brecha entre la era en la que supuestamente habría vivido Lao Tse y la era en la que se escribió el Tao Te Ching, y que el libro, por tanto, seguramente fue una compilación en épocas posteriores por los herederos de su escuela de pensamiento y no por el propio Lao Tse. Tradicionalmente se dice que el Lao Tse es el fundador del taoísmo y el Tao Te Ching sería algo parecido a su libro sagrado, aunque no se lo toman tan a pecho como la Biblia o el Corán. No son textos equiparables precisamente. En el taoísmo, el líder de los dioses es el emperador de Jade, pero por encima de él habría una trinidad divina de la que ya hemos hablado y a la que pertenecería Lao Tse en la forma de Daode. Aunque dicha trinidad ya existía desde mucho antes, esta deificación de Lao Tse se cree que comenzó en la dinastía Han, conforme los relatos sobre Lao Tse se fueron popularizando. Hablando de su forma de pensamiento, en lo que a política se refiere, el ideal de Lao Tse era un país pequeño sin necesidad de grandes reyes y con la mínima intervención posible del estado. Y si se puede prescindir de él, mejor. Todo lo contrario a los confucionistas, que aspiraban a convertirse en grandes potencias. En general, los pensamientos sociológicos de Lao Tse son bastante escapistas y asociales, es decir, lo que comúnmente se expresa como huir del mundanal ruido. También es algo primitivista, ya que paradójicamente Lao Tse expresaba que la escritura era innecesaria y que para comunicarse bastaba con el lenguaje oral o como mucho usar nudos de cuerdas, que era una forma de preescritura china para resumirlo. Después de la revolución comunista de China, hubo un gran debate sobre en qué clase social se originó la ideología de Lao Tse. Muchos intentaron equipararlo al pensamiento comunista, pero esto no tuvo mucho éxito. Y aunque a día de hoy no está del todo claro a qué ideología se parecería más, la mayoría se inclina por pensar que, en todo caso, sería una especie de proto-anarquismo pacifista y primitivista. De todas maneras, el contexto sociocultural era tan distinto en aquella época que intentar asemejarlo con ideologías modernas puede ser un poco absurdo. En cuanto a su filosofía, un concepto central es el llamado Gu Wei, el principio de no acción. El concepto es multifacético y muchas personas lo malentienden como simplemente no hacer nada, pero en realidad se refiere más bien a no forzar las situaciones y fluir con el momento. En general, la filosofía del Tao Te Ching es bastante neutralizadora. Por ejemplo, si eres capaz de nombrar el Tao o de pensar en él o de comprenderlo, entonces eso ya no es el Tao. El libro gira constantemente en torno a la renuncia, recurriendo a constantes paradojas imposibles de resolver para crear así un estado mental de vacío, de neutralidad, el cual otorga paz mental. Pero tampoco es que genere nada a partir de ahí. No ahonda en buscar la verdadera naturaleza de las cosas, o en hacerse más sabio, o más noble, o más compasivo. Mantiene al supuesto discípulo en un perpetuo estado de no acción, tanto espiritual, como moral, como mental y como social, usando constantemente la fórmula de la contradicción. Para ejemplo veamos algunas citas. No quieras saber y no tendrás inquietud. El que sabe no habla y el que habla no sabe. Cuanto más lejos se va, menos se sabe. Da y tendrás en abundancia. Deja de pensar y termina con tus problemas. El sabio siempre gana porque no compite. Existencia e inexistencia, lo difícil y lo fácil, lo largo y lo corto, lo alto y lo bajo, permiten conocer lo uno y lo otro. Por supuesto, no todo el libro gira en torno a esto. Si tenemos que ser justos, también pueden rescatarse otras citas que han trascendido hasta el imaginario popular universal, y que sin saberlo muchos, en realidad tenían su origen en Lao Tse. Por ejemplo, las siguientes. Una hormiga en marcha hace más que un buey durmiendo. El sabio no enseña con palabras, sino con actos. Si das pescado a un hombre hambriento, le nutres una jornada. Si le enseñas a pescar, le nutrirás toda la vida. Un viaje de mil millas comienza con un solo paso. Aquel que puede conquistar a los enemigos es fuerte. Aquel que se ha conquistado a sí mismo es poderoso.